Buenos días, un gusto estar con todos ustedes, recibí la invitación y no podía faltar porque creo que es fundamental el rol que tiene los jóvenes, la juventud en nuestra sociedad. He estado llevando seguimiento, he estado haciendo seguimiento de las reuniones que van teniendo ustedes y lo importante es que no solamente se están reuniendo acá en Lima, sino hay reuniones regionales en todo el Perú y eso realmente es muy útil porque finalmente el consolidado que se haga va a tener mucho mayor valor porque vamos a tener una visión nacional de lo que piensan los jóvenes y cómo pueden dar estos aportes a las decisiones que tomemos. Lo que siempre hemos dicho es que en Perú lo que falta es cerrar las brechas, hay mucho tipo de brechas en nuestro país, hay brechas de infraestructura, faltan carreteras, faltan colegios, faltan hospitales y tenemos que trabajar, pero esas son brechas físicas, brechas de fierro y cemento y asfalto, pero también hay brechas sociales y eso es en cuanto a participación de sectores que están dejados de lado en las instituciones importantes en nuestro país y esas brechas es, por ejemplo, en la participación de mujeres en las tomas de decisiones importantes en las instituciones en el país, hay otra brecha de jóvenes, siendo como lo ha dicho el 25% de la población del país, no se representa ese 25% en la composición de, por ejemplo, municipios, en el Congreso, en los ministerios, en las regiones, no hay esa proporcionalidad y entonces tenemos que trabajar para ir cerrando esas brechas y cerrando esa brecha significa fomentar una mayor participación, porque si es que demográficamente hay una participación importante de la juventud, ¿por qué no hay esa proporción en la forma de integrar estas instituciones? Y para eso tenemos que trabajar. Y hay veces el cierre de brechas no se da de manera natural, no es que esperemos y solito va a llegarse, no, tenemos que generar las condiciones para que haya mayor incorporación de mujeres, de jóvenes, en la política, en las instituciones públicas, privadas, hemos visto que hay mucha resistencia, se ha pensado de que nuestra sociedad tiene que ser dirigida solamente, en su gran mayoría, por decir, por varones, adultos. Y entonces, si los resultados fueran óptimos, seguiríamos igual, pues, pero vemos que hay tantas necesidades insatisfechas que por qué no hacemos el esfuerzo entonces de comenzar a variar esa situación. Entonces, claro, si no tuviéramos pobreza, si todas las necesidades básicas estarían atendidas, todo esto estaría bien, pero nos estamos dando cuenta que por los resultados necesitamos hacer cambios en todo el aspecto. Y entonces, si hemos visto, por ejemplo, de que las mujeres ajenas a la toma de decisiones en cargos políticos, como se ha venido dando en los últimos 200 años, porque estamos próximos a cumplir el bicentenario, 200 años de vida republicana, y en 200 años tenemos todavía 20% de pobres, tenemos todavía cantidad de necesidades que no han sido atendidas. Y entonces, veamos por qué no hacemos cambios. Y entonces, cuando nosotros hicimos, por ejemplo, para que haya una mayor participación de mujeres como candidatas en las elecciones, lo que nos dijeron a nosotros es, oye, pero predica con el ejemplo, tú tienes un gabinete de 19 ministros y solamente hay 6 mujeres. Tienes razón, ¿no? Entonces hemos hecho los cambios y ahora tenemos, para ser coherentes, ya tenemos más mujeres, 10 mujeres y 9 hombres en el gabinete de ministros. Y vemos que no solamente hay competencia de parte de las mujeres, sino también hay mayor compromiso, hay un mayor seguimiento en cada una de las tareas que tienen y responsabilidades. Y entonces estamos viendo, una de las brechas de carácter social que tenemos es el tema de esa desigualdad entre hombres y mujeres en la participación, en la vida activa de nuestra sociedad que vamos corrigiendo. Pero tenemos otra, o sea, hay que incorporar también mayor cantidad de jóvenes. Definitivamente existe ese concepto de que no podemos incorporar a jóvenes en puestos ejecutivos de toma de decisiones porque no tienen experiencia. Y entonces se pasa a la juventud y no ganan experiencia. Entonces, si no se les da la responsabilidad, entonces ¿cuándo van a ganar experiencia? Entonces, se les tiene que dar la responsabilidad. Y ahí sí difiere un poquito de lo que dijo antes Henry. Me dice, porque ahí hay que tomar las decisiones y en los jóvenes a veces cuando uno se equivoca te marca toda la vida. Uno aprende más de los errores que los aciertos. O sea, hay que tomar decisiones y si te equivocas, te equivocas, pero tienes que darte cuenta y tienes que corregirlos. O sea, porque si vas a pensar en que voy a tomar las decisiones para no equivocarme, por ese temor uno no toma ninguna decisión. O sea, hay que tomar decisiones en función de su análisis, de su criterio, haciendo el esfuerzo para no equivocarse. Pero al final uno se puede equivocar y precisamente, como tienes todavía tanta vida por delante, puedes corregir el error. Ya los que tenemos ya cerca, yo tengo 56 años, ya dicen, ahí sí, un error a esta edad es un poco difícil de corregirlo, pero cuando tienen 20, 25 años y todavía tienen tanta vida por delante que, claro, hay que tratar de no equivocarse. Pero si se equivocan, se corrige, se cambia. Y al contrario, eso es experiencia. Experiencia es equivocarse tantas veces que te dan un conocimiento para tomar las mejores decisiones, porque ya te equivocaste. Y entonces eso es importante, pero si no se les da la oportunidad, entonces por eso me parece sumamente valioso este tipo de reuniones, para que haya planteamientos y que se actualice estas políticas que han estado dejadas de lado. O sea, prácticamente siendo conscientes de lo importante de la juventud, para efectos reales, no se los toma mucho en cuenta. Y también, quizás tendríamos que hacer el mismo análisis que hicimos en algún momento respecto a esta participación de mujeres. Entonces tendríamos que también estar teniendo, quizás, si son el 25% de la población, ir poco a poco buscando, incorporando más jóvenes también a los cargos ejecutivos del gobierno, por lo menos a los que dependen de nosotros, que es el poder ejecutivo, gobierno nacional, porque también el poder ejecutivo tiene los gobiernos regionales, los municipios que son independientes. Pero el sector nacional, los ministerios sí dependen de nosotros. Y yo creo que es fundamental incorporar mayor cantidad de juventud, porque nos hemos dado cuenta que cuando tomamos decisiones que son importantes, pero que de alguna manera son decisiones retadoras, quienes primero que salen a defender y respaldar, es la juventud, es la primera fuerza que tenemos cuando queremos hacer cambios sustantivos en la sociedad. Cuando hemos planteado, por ejemplo, los cambios para tener una sociedad con una mayor igualdad de género, quien primero defiende esos conceptos son la juventud, y al final generan una corriente que sigue el resto de la sociedad. Cuando hemos planteado como una política de gobierno, una lucha frontal contra la corrupción, quien primero ha salido a respaldar esas decisiones, es la juventud. Lo vemos principalmente a través de las organizaciones que tiene la juventud en universidades. Yo recorro todo el país y donde veo que hay más fuerza, más entusiasmo, más dinamismo para respaldar las políticas de lucha contra la corrupción, es de la juventud. O como ahora, cuando promovimos el referéndum para la reforma judicial. O ahora mismo, la semana pasada, hemos estado en una situación de tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, porque nosotros planteamos reformas políticas para que precisamente tener al Bicentenario, para que las elecciones del 2021 tener una democracia más fortalecida con autoridades que representen mejor a la sociedad. Y encontramos resistencia de parte del Congreso. Y entonces planteamos la cuestión de confianza. Y cuando nosotros recorremos nuevamente el país, vemos que en la juventud esas banderas de cambio para mejorar, para incluir más a la mujer, para tener una mejor justicia, para luchar contra la corrupción, para mejorar la política, esas banderas, quien primero las toma es la juventud. Y qué bien, con ellos vamos y es de respaldo. Pero cuando necesitamos incorporar ya en el día a día, en lo cotidiano, ahí está relegado. Entonces, está la juventud cuando nos apoya, cuando respalda, pero cuando tenemos que incorporar normalmente en los cargos propios y ahí no que tenga más experiencia. Entonces, creo que ahí tenemos que hacer algunos cambios y por eso el Senaju nos puede ayudar muy bien con todo este esfuerzo nacional que está haciendo de estos foros de análisis, de debate, de propuestas para no los poder incorporar. Así que, solamente decirles que estamos comprometidos con ustedes, que queremos contar siempre con su fuerza, su dinamismo, su compromiso y que a través de este tipo de organización y foros hacernos llegar las recomendaciones para aplicarlas. Y si bien Senaju es como un órgano dependiente del Ministerio de Educación, no puede estar solamente circunscrito al Ministerio de Educación, esto es transversal a todos, la juventud es transversal a todos. Y lo digo por experiencia, porque yo tengo cuatro hijos, tres están entre los 15 y los 29 años, o sea, tengo tres hijas, mujeres, que están entre los 15 y los 29 años, así que más cercano a la juventud no puedo estar, estoy absolutamente, y cuando opino algo un poquito fuera de lugar, inmediatamente en casa tengo ahí a quienes me claramente me dan su pensamiento, un pensamiento que en gran parte coincide, pero también hay veces que es discrepante, y a veces esa discrepancia te llama la atención y te hace entrar en conciencia de que hay cosas que cambian y que si uno mismo no es consciente de ello, te quedas atrasado, y estamos en un mundo ahorita tan cambiante que si no estás consciente de ello, simplemente te deja el rumbo que va la vida, y tenemos que estar a este ritmo, así que solamente felicitarlos, el hecho que estén aquí, el hecho que estén trabajando, analizando, debatiendo, aportando, ya demuestra el compromiso que tienen ustedes no solamente con el Perú, no solamente con la juventud, sino con el Perú, y eso realmente es digno de valorar, así que felicitaciones y que sea exitoso hoy día, gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.